Música 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 ¡Escucha! ¡Saltando! ¡De qué pato! ¡De qué pato! ¡Escucho! 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 ¡Pok! ¡Pok! ¡Y mi me toca! ¡Pok! ¡Y mi me toca! ¡Pok! ¡Pok! ¡Y lleno de una fiesta! ¡Un regazo! ¡Y me baila fantástico! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, muchi! ¡Vale! ¡Vale, muchi! ¡Y suena, que suena, que suena! ¡Suena mi bajo! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Bote estos vasos! ¡Suena, que suena, que suena! ¡En mi correnta! ¡Pok! ¡Y me duele a la rocha! ¡En mi escena! ¡En mi escena, que suena, que suena! ¡Raga, raga, 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 raga! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, muchi! ¡Sécame, loca! ¡Sécame, bajo! ¡Escucho! 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 ¡En mi escena, que suena, 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 que suena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!